Yo tengo el swag, la pinta cotizada, no me pueden comparar, y mi flow es lo más que más. Yo tengo el swag, la pinta cotizada, no me pueden comparar, y mi flow es lo más que más. Estudiado! Vale, sal, lo siento. Solo dos horas más. Aprendí más. Mahatma Gandhi dijo una vez, no se spendan, no se dan por vencido. Vete, vuelva en cinco horas. Vale. Estoy listo para ese té. No te pares. Lo siento. Aquí. 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 Voy a sacar una nota perfecto. Cállate, saca el examen. Vale. Dame una nota ahora. Cállate. Ay Dios míos, sacaste el perfecto. Buen trabajo señor. Yo soy un indio. Hola. Compre ese iPhone por solo un dolor. Un dolor? Tú eres loco. Bájalo. Nunca. No voy a bajarlo. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. 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 Esto ha été curie. Gracias. Me parece que sea muy delicioso. La como todos los días. Com uma. Muy delicioso, mi amigo. Necesito tener en pelo como esto hombre Crayson low Yo tengo el swag La pinta cortizan Crayson low Crayson low Crayson low Crayson low Crayson low Ay Dios mío Estoy listo 4K No me gusta el gobierno ¡Ah, aquí va! Sí, buena idea. Voy a ackear los computadores. Estoy terminado. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.